El International Air and Space Program en Houston, Nadia Centeno y su equipo eran historia cuando sus investigaciones, hechas con regolito lunar, lleguen al espacio este próximo 30 de octubre en Miami, Florida. El lanzamiento es en instalaciones de NASA y SpaceX. Es un material así, chiquitito. Este material, realmente su función es que es un material que funcione por sí solo, que no se ha manejado por nadie más. Es algo que se necesita ahora porque, bueno, todo lo que es el área aeroespacial siempre tiene que estar manejado por alguien, manual. Es así como esta autonomía puede ser usada para construir infraestructura satelital, equipo de exploración aeroespacial y operaciones en suelo lunar, dando paso a vehículos y robots de exploración. Inclusive es resistente a las temperaturas altas y bajas que se registran en el espacio. Regresando este material del espacio, después de los seis meses, nosotros podemos saber en qué áreas aeroespaciales y en la Tierra se puede utilizar ese material. Con todo y el apoyo y reconocimiento de los chihuahuenses, Nadia y su equipo, Matt X-Space, se encuentran en Milán, Italia, en el Congreso de Astronáutica, compartiendo su invento. Que tengan nombre de México y que nosotros vamos a ser los próximos en hacer diferentes cosas aeroespaciales con este gran material que nosotros vamos a enviar. Desde la ciudad de Chihuahua para Telemundo, Idali Ferra.